El jueves pasado Santiago Abascal acudió al hormiguero, no sin que antes se pidiese en internet un boicot al programa. Lo que pasó a continuación te sorprenderá. Santiago Abascal dispara a la audiencia del hormiguero. Es decir, que un boicot en Twitter funciona igual de bien que una negociación del PSOE para formar gobierno. No es no. Hoy viene a divertirse al hormiguero Santiago Abascal. ¿Qué digo yo? ¿Cómo van a hacer para que se divierta ese señor? ¿Lo van a sacar en tanque? ¿Le van a poner una fila de gays para que les dé de hostias? Pero vamos con los hits polémicos. Número 1. El aborto. ¿Respetarías la ley de plazos? Sí o no. Esa es la pregunta. Si una mujer quiere abortar va a hacerlo. Otra cosa es que no va a recibir ayuda pública. Vox implantará un método muy eficaz para abortar. La percha. Número 2. Las armas. Cuando uno ve que ha entrado alguien en su casa con deseo de hacerle daño, de robarle, tiene derecho a defenderse. Si es cazador, con las armas de caza. Si no es cazador y tiene un cenicero a mano, un jarrón, con el cenicero con el jarrón. Y si eres de Vox, pues con un jamonazo en la cabeza. ¡Pimba! Siguiente punto. El colectivo LGTBI. El colectivo LGTBI, los homosexuales. ¿A ti te molestan los homosexuales? ¿Te molesta, por ejemplo, que dos hombres se besen en la Gran Vía? No. ¿No? Porque me va a molestar. No, no. No me molesta en absoluto. De los creadores de, yo no soy racista, pero... llega, yo no soy homófobo, tengo amigos gays. Bueno, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, ¿hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales? Yo les aplaudo. Así es. Los gays solo podrán adoptar niños a los que no quiere nadie. Es decir, de Vox. Y para terminar la entrevista, bueno, para terminar la entrevista, un bote de Meoprazol para que se digiera mejor. ¡Buah! 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 ¡Buah!